El recandidato de Morena transmite su secuestro en vivo Presunto asesino quería ser alcalde Y el enfrentamiento de policías en Guanajuato contra el ejército y la Guardia Nacional Bienvenidos al caporal del 4 de marzo, comenzamos Quiero que pongas mucha atención al video que te voy a mostrar a continuación Porque seguramente no verás algo igual en este canal ni en ningún otro Permíteme mantener los lentes debido a una lesión en el ojo Y disculpa el charolazo quizás por la luz de frente Pablo Colores, el precandidato de Morena a alcalde en el municipio de Chimalhuacán Transmitió ayer en vivo vía Facebook la presencia de hombres armados Afuera, muy cerca de la casa de donde vive su mamá Increpó a las personas armadas Y en consecuencia fue golpeado y fue reportado como desaparecido Aunque el video fue borrado de Facebook de la cuenta del mismo precandidato Usuarios de redes sociales que vieron esto en vivo Lo alcanzaron a descargar Y aquí te comparto esta grabación Buenas noches Aquí en casa de ver este video Ingresaron al domicilio de mi mamá Unas personas armadas Aquí hay una camenta extraña Completamente cerrada Al ver que llego Se mueve Ojalá alguien me pueda auxiliar Manando las unidades de auxilio, de apoyo De la fuerza pública Pedí el apoyo con una patrulla municipal del sector Santa María Y se retiró, no me hizo caso Como pueden apreciar ahí están armados Ahí hay gente armada Con armas largas Esto fue grabado la tarde de ayer De ayer en miércoles 3 de marzo Y transmitido en vivo por Facebook Quien graba es el precandidato alcalde de Chimalhuacán Pablo Colores ¿Por qué se metieron al domicilio de mi madre? Aquí adentro de la fuerza ¿A dónde? Acá atrás ¿Por qué se metieron al domicilio de mi madre? Nadie se ha metido ¿Cómo no? Está vidrio roto ¿Está grabando? Sí, estoy grabando ¿Qué putas de culero? Si fueras un costo Ya no estuvieras de culero ¿Qué putas de culero? ¿Qué? ¿Qué se adquiere? ¿Qué putas de culero? ¿Esta madre está en vivo? ¿Quién es el deputado? ¿Qué madre? Hay que pararlo también Cuídate Se sale el gobierno Mira Ya sube el paquete Ya súbelo Sube el cabo Esta madre está en vivo ¡Lauro! 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 El video se escucha Como las personas Que retienen Que someten Al precandidato Se dan cuenta Que estaba transmitiendo En vivo Y se oye también Al mismo precandidato Pidiendo auxilio En efecto Fue borrado este video Desde la cuenta De Pablo Colores Pero quienes Fueron testigos De la transmisión Lograron descargar Este clip Por algunas horas Fue pues desconocido El paradero Del morenista Y hasta que hoy La Fiscalía del Estado De México Reexplicó Lo que sucedió Informó Que recibieron El reporte Del secuestro De una persona De 20 años De edad Por la que se pedía Un rescate De 2 millones De pesos Asegura La Fiscalía Que tras una investigación Tras trabajos de investigación Prepararon un operativo Una unidad Antisecuestro Se movilizó Hacia justo Ese municipio Hacia Chimalhuacán De tal forma Que llegaron A la zona A la zona En donde sabían Que se encontraba La víctima Durante su labor Al inicio justo De la incursión Fue que apareció El precandidato Sorprendido Por ver camionetas Y hombres armados Cerca de la casa De su mamá Creyendo Que estas personas armadas Querían ingresar A la casa De su mamá Los agentes Los agentes No sabían Quién era Esta persona No sabían Por qué Los increpaba Y reaccionaron ¿Cómo? Pues Considerando Que estaba Poniendo en riesgo El operativo Fue que lo Retuvieron Que lo sometieron Y lo retuvieron Pasaron unas horas Hasta que se aclaró La confusión Nada tenía que ver Una cosa Con la otra De tal forma Que la fiscalía Del estado de México Informó que La víctima De secuestro Por la que habían Llegado a la zona Había fingido Su propio secuestro Junto con su hermano Con el objetivo De sacarle A la familia Dos millones De pesos E informó Que derivado De este operativo Lograron detener A dos personas Las cuales Han emitido Este comunicado Y además La fiscalía general De justicia Del estado de México Dio a conocer Entonces El video En donde Regresan al precandidato A la casa De su familia Y dicen Aquí está Está bien Está sano Y salvo Todo fue producto De una confusión Dile a fecha Te estás entregando Marzo Marzo 3 2021 Siendo las 20 23 horas Del día de la fecha Se hace entrega De la persona Quien dijo llamarse Pablo Colores En su domicilio Se le entrega Físicamente En buen estado A su Señora madre De nombre Rufina Increíble ¿No? Bueno Más increíble Lo que Ocurrió En San Luis Potosí Una historia Que involucra Inseguridad Elecciones Y a Políticos Le Ayer te informé De cuatro Personas Detenidas Según Informó La Fiscalía De San Luis Potosí Cuatro detenidos El lunes Pasado En Ciudad Valles Estás viendo en pantalla Justo la ficha Dada a conocer Por la autoridad Ellos fueron acusados De O están siendo Investigados Por el Asesinato Del precandidato De la Coparmex En San Luis Potosí Julio Pérez Galindo Un asesinato Que ocurrió El mismo día De la detención El lunes Primero de marzo Los detenidos Fueron identificados Como Ramiro Abel Nicolás Y Rudy Resulta Que a Tres días De la detención De estas cuatro Personas Ha sido Identificado Rudy Uno de los detenidos De hecho Estás viendo En pantalla Nuevamente La ficha El primero Que aparece Del lado izquierdo Ha sido Identificado Como aspirante A la presidencia Municipal De Chalma Veracruz Por el partido Unidad Ciudadana Un partido De nueva creación En el mismo estado Es un partido Local Te comparto El logo Del partido Del cual Pues ya El secretario General De unidad Ciudadana Francisco Hernández Storiz Dijo que Bueno Si Pero que El detenido Rudy No es Militante Activo Del partido Si busca La alcaldía Con el partido Pero no Es militante Aseguró Y Afirmó Que Aunque respeta La presunción De inocencia Va a quedar Descalificado Del proceso Interno Si un juez Lo vincula A proceso Y si le fijan La prisión Preventiva De oficio Como medida Cautelar Esto es lo que Está ocurriendo En torno De un acontecimiento Que Pues Se registró En San Luis Potosí Un homicidio Que ha impactado A un comicio En Chalma Veracruz De Este otro caso No te puedo Compartir un video Si hay video Pero no te lo puedo Compartir En En Youtube Y Muy difícilmente Te lo compartiría En otra red social Existe el video El video No comenzó a circular En las redes sociales Al menos el pasado 28 de marzo Tarda 45 segundos Y fue dado a conocer En una cuenta de twitter Creada Expresamente Para difundir Este video Lo protagoniza Darío Alberto Bernal Acero Cónsul De México En Canadá Y Pues Que es lo que Ocurre en este video Aparece Aparece Masturbándose En su oficina La secretaria De relaciones Exteriores Informó Que Instruyó El término De su encargo Ya va de regreso Para la ciudad De México Y reiteró Que los trabajadores Deben de Respetar El código De ética Pero la historia No acaba allí Darío Alberto Bernal Aseguró Que Primero Bueno Primero Reconoció La veracidad Del video Dijo Si Es cierto En ese video Aparezco yo Y estoy haciendo Lo que se ve Que estoy haciendo Pero Aseguró Que este video Fue grabado En el año 2019 Sin su consentimiento Y que fue Extorsionado Vía internet Para que no se difunda Le estaban pidiendo Dinero Para no subirlo A las redes sociales El dijo Que está dispuesto A denunciar Ya que tiene Las pruebas Documentales Y electrónicas De la extorsión A todo esto El aprendizaje El aprendizaje Y la alerta Es Uno Evidentemente Cuidémonos De las conductas Y dos Cuidémonos De los dispositivos Electrónicos Porque no sabemos En qué momento En qué momento Nos están grabando Vámonos A lo que ocurrió En Guanajuato Ese enfrentamiento Entre policías Contra Elementos Federales Y elementos Estatales El operativo Trueno Es una Acción De las autoridades Federales Para revisar Las corporaciones En donde haya Sospechas De actos Ilícitos Corporaciones Policíacas Sean estatales O municipales Hace tres días El lunes Primero de marzo El diario Milenio Público Y te comparto En pantalla Justo la primera plana En Milenio Guanajuato Esta es la edición De Guanajuato Publicó Que la Secretaría De Seguridad Ciudadana De Silau Había perdido Veintiocho mil Cuatrocientos setenta y ocho Cartuchos De armas de fuego De acuerdo Con un reporte Que data De julio Del año pasado De julio Del dos mil Veinte Un reporte Que viene de un inventario En poder De la Secretaría De Seguridad Pública Del estado De Guanajuato El documento El documento Señala Y detalla De lo que se perdió Que en mayo En la policía De Silau Tenía Noventa y un mil Seiscientos cuarenta y tres Cartuchos Y un mes después Se había consumido Treinta mil Cartuchos Una tercera parte De lo que tenía La corporación Entonces Tuvo un reto Tenía que justificar Y comprobar El uso de esos Treinta mil Cartuchos Lo tenía que comprobar Ante la Secretaría De la Defensa Nacional El uso de estos Treinta mil Cartuchos En solo un mes Todo esto ocurrió Todo este Reporte Ocurrió En un contexto Bastante delicado Para la misma Policía De Silau Que estuvo bajo Ciertos embates El doce de junio Tres policías De Silau Fueron asesinados Y el Marro El entonces líder Del cártel Santa Rosa De Lima Acusó El 29 de junio A los policías De armar un retén Para retener A los abogados Que defendieron A su mamá Que recientemente Había sido Dejada En libertad Lo que el Marro Dijo Fue que los policías De Silau Creían Que en el vehículo De los abogados Viajaba La mamá De el Marro Un poquito De lo que dijo El Marro En aquella ocasión Sobre los policías De Silau Este es un mensaje Para la policía De Silau Guanajuato Ayer se pasaron Bien de pendejos Putos Al prestarse La mamada Con esos hijos De su puta madre De los jaliscos En poner su pinche Filtrito culeros Y parar En las unidades Donde Iba mi jefe Mi madre Putos Con los licenciados Todo eso Ocurría Mientras Estaban justo Registrándose O donde Según los reportes Estaban desapareciendo Esos Treinta mil cartuchos Hoy El cuatro de marzo Del dos mil veintiuno El ejército La guardia nacional Y las fuerzas De seguridad pública Del estado de Guanajuato Llegaron a las instalaciones De la policía De Silau Guanajuato Para implementar El operativo Trueno En la policía Municipal Un operativo Sorpresa Y fuerzas Estatales Y federales Pues hicieron Revisión A los elementos Se sabe Que hubo Forcejeos Balazos Hay testimonio De ello Te voy a compartir Ahorita Un video Pero Las cifras Hasta este momento Son imprecisas Pues no hay Un balance oficial Es más El alcalde De Silau Toño Trejo Ha presumido Hoy mismo Hoy que fue intervenida Su policía Hoy que ocurrió Todo esto Que hubo balazos Que hubo esta confrontación Presumió Hoy esta fotografía Y otras más De su asistencia Al informe de gobierno Del gobernador Diego Sinué Bueno Que se sabe Se sabe Que elementos Estatales Y federales Sorprendieron A al menos Un policía Con posesión De drogas Y que cuando Se dispusieron A detenerlo Los compañeros Del detenido Del municipal Pues lo defendieron Se investiga Actualmente Si este detenido Podría ser Hermano Del ex secretario De seguridad Pública Municipal Y la esposa Del detenido Acusó irregularidades Por parte Del ejército De la guardia Nacional De los policías Estatales En el operativo Te muestro Te muestro A continuación Cómo se vivió Justo el operativo Y te recuerdo Que nos vemos Al rato A las 10 y media De la noche En este canal Y nos vemos A las 11 y media De la noche En Twitch He retomado Las transmisiones En Twitch En vivo Así que No olvides Si eres nuevo Suscribirte Y reventar El botón De like Y veamos Y veamos Cómo se vivió Hace unas horas En Silao Ya iniciaron También a agredir A los compañeros De prensa Lo están agrediendo Hay balazos Hay balazos Hay balazos Aquí un compañero Lo agredieron Lo agredieron Lo agredieron Un elemento ¿Es de las fuerzas? Una cosa Un elemento De las fuerzas Lo golpeó Esto ya Se cruzó Difícil Vamos a tratar Ya de salirnos A un costado A un lado de mí Golpearon A un reportero Estuvieron a punto De golpearme Afortunadamente Me alcancé A quitar Las cosas Están Cada vez Más difíciles